¿Es conveniente mercadear en tiempo de cuarentena? La respuesta nos la trae Luis Javier Bedoya, él es experto en mercadeo. Luis Javier, cuéntanos, ¿este nuevo entorno empresarial que ha traído la pandemia nos trae la inquietud? ¿Vale la pena mercadear en estas condiciones? Definitivamente es una necesidad y hay que hacerlo todos los días. Las empresas deben mercadear permanentemente si estamos pensando que son compañías que están enfrentadas a una competencia, que son marcas que están compitiendo en un mercado y que tienen unos clientes a quien llegar. Además, las crisis no duran toda la vida, pero ocupar un espacio honesto en la mente y el corazón de los consumidores es algo que da resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces definitivamente eso es algo que hay que hacer. Luis Javier, basados en ese contexto entonces, ¿qué deben hacer las marcas? Bueno, lo primero creo yo que deben hacer las compañías y las marcas es comprender que esta crisis ha bajado las cosas o le ha quitado los convencionalismos y las ha bajado a un nivel de humanidad. Para la muestra, sí, para la muestra un botón. Cada que vemos en televisión las entrevistas, pasan los niños por detrás, porque todos estamos confinados en las casas, entonces las marcas están y las compañías están llenas de personas y la relación finalmente es con personas. Entonces eso nos da una oportunidad muy, muy interesante para que las marcas se muestren tal como son, para que sean comprendidas, aceptadas, perdonadas. Y el consumidor está con una gran cantidad de tiempo, con una gran capacidad de poder de opinión, observando cuál es esa voluntad que tienen las marcas hacia la crisis y cuál es su comportamiento hacia la crisis. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, vamos a hacer las cosas bien y el resultado será el dinero, que generalmente en los negocios es, bueno, vamos por el dinero. Entonces, tal vez sea esa como la oportunidad que nos da esta época. Y en la capacidad en que seamos muy transparentes con nuestra acción en el mercado, vamos a tener mejores resultados. Y es claro, Luis Javier, que los indicadores de gestión no deben parar. ¿Cómo se miden entonces los resultados en estos momentos donde no hay ventas o donde las ventas son muy bajitas? Bueno, ¿cómo medir los resultados? Pues eso también depende un poco del departamento al que le preguntes. Una cosa es preguntarle al departamento de ventas, al departamento de gestión humana. Pero digamos que en términos de mercadeo podemos hablar de buenos resultados en la capacidad que podamos lograr aceptación de nuestros públicos, no solamente de los públicos o del consumidor, sino también de esos públicos internos, de esos aliados, de esos proveedores, etc. Entonces, esa potencialidad de la aceptación de una marca es un índice que es muy valorado. Es más, hoy en día muchas marcas se valoran en bolsa por la potencialidad del negocio más que por sus mismas ventas. Entonces, registrar buenos índices de involucramiento con el consumidor en redes sociales, de alcanzar una buena masa de público, de obtener respuestas de aceptación por las acciones que nosotros estamos haciendo, son indicadores que se vuelven muy positivos y que definitivamente van a ser muy útiles para cuando regresemos de la crisis. Javier, ¿con qué herramientas o recursos contamos para comunicar y para hacer negocios en esta época? El recurso más a la mano son las redes sociales. En las redes sociales tenemos la oportunidad de comunicarnos muy fácilmente, muy rápidamente, de forma muy inmediata y a costos muy bajos. Y sobre todo, que precisamente por la misma crisis y por el mismo confinamiento, vamos a tener una gran cantidad de público atento a lo que digamos, porque van a, digamos, a tener tiempo más libre y el canal digital y el mundo digital se vuelve una oportunidad. Y hacer negocios, precisamente, el e-commerce se vuelve el caballo de batalla para sobrevivir a esta situación. Ahí, ¿qué diría yo? Las compañías tienen que analizar en qué momento están. Si tienen un producto y si tienen unos servicios que son necesidades para la crisis y si es así, entonces explotarlos al máximo. Si estamos hablando de comida, si estamos hablando de alimentos de hogar, si estamos hablando de ese tipo de cosas. Si son negocios que en estos momentos no pueden estar en el mercado, entonces vale la pena es o reinventarse o mirar qué otras oportunidades hay. Así como hay compañías de confecciones que entonces se dedicaron a tapabocas, etc. Tal vez lo importante es entender que las necesidades del consumidor no se van a acabar, simplemente cambian un poco. Luis Javier, entonces, ¿cuáles son los cambios del consumidor y de sus hábitos de consumo en estos momentos? Yo creo que esa es la pregunta más interesante de todas. Y es cómo cambia el consumidor frente a la crisis y cómo va a cambiar después de la crisis, ¿cierto? Y yo creo que no hay que ir muy lejos, es simplemente mirar nuestro cotidiano. Ahora, estamos teniendo una relación con el hogar más estrecha de la que nunca lo habíamos tenido. Entonces, nos estamos dando cuenta si la nevera nos sirve o no nos sirve. Nos estamos dando cuenta cuánto mercado estamos gastando más que nunca. Esta vez nos damos cuenta cuánto vale un buen vino, cuánto vale una buena comida y qué es una verdadera buena comida. Nos estamos dando cuenta de qué es comer y qué es vivir la experiencia de un restaurante. Entonces, esto hace que el consumidor esté cambiando muchas cosas. Sin embargo, en la profundidad las necesidades no cambian. Es decir, tal vez no necesitemos vestuario para lucir en la calle en una reunión familiar, pero sí necesitamos vestuario para estar cómodos en la casa. Y eso, a pesar de ser la misma necesidad, tiene un cambio de percepción. Y ahí es donde tenemos que entrar a analizar cómo jugamos nosotros como marca en esa nueva manera de ir a mostrar nuestros productos y nuestros servicios y cómo ellos deben cambiar. Javier, muchísimas gracias. Nos queda muy claro, hay que mercadear y hay que reinventarse cuando el mercadeo no puede ser aplicado. Esperamos que vuelvas a este programa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.